Hola, somos estudiantes de la Escuela Shadydale y aquí les presentamos HISD al Minuto. HISD nombró a los mejores líderes de escuela con una visita sorpresa del superintendente interino Ken Hewitt a las escuelas ganadoras. Teresa Rose, la directora de la Escuela Primaria Bush, fue nombrada la directora del año en la categoría de escuelas primarias. Y Felicia Adams, la directora de la Escuela Secundaria del Año, fue nombrada la directora del año en la categoría de escuelas secundarias. Ambas ganadoras pasaron a la competencia regional del estado de directores del año. El Distrito Escolar Independiente de Houston le recomienda a los estudiantes a comenzar siempre su día con un desayuno saludable. Por ese motivo, el Departamento de Servicios de Nutrición de HISD observó su Semana Nacional con el tema Arrancando con un buen desayuno. En la Escuela Primaria Montgomery, Toro, la mascota del equipo de los Texans, fue a animar a los estudiantes cuando se encontraban en la línea del desayuno para que tuvieran un día de mucho aprendizaje y para mostrarles la importancia que es el desayuno. Eso es todo para esta edición de HISD al Minuto. No olviden mantenerse al día con todo lo que sucede en HISD visitando la página de Facebook del Distrito. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.